míralo acá está muy buena gente bienvenidos a sega sonic el erizo y vos dirás que estoy viendo este bien de ser ubita fighter o saturn pero en multiconsola ok no bueno este es un pequeño jueguito de plataformas súper brutal en el cual se controlaba sé que no hay audios a propósito no hay audio en esta sección no hay audio que se controlaba con un botón y una rueda literalmente vos lo van a ver ahora cuando arranquemos a jugar entonces en este juego que es el estreno de mighty y de rey mighty volvió pero rey hasta sonic mania no apareció nunca más confeti es tipo rey este es el único juego que rey apareció y luego se desintegró y luego como volvió a sonic mania es la razón por la que lo estoy jugando ahora porque lo hace canon o sea que rey exista automáticamente para mi punto de vista es el juego canon entonces tengo que jugarlo que es igual es un toque es un juego como pueden ver es un juego de 1992 y usaba trackball ahí va no me salió la palabra gracias yo entonces sí trackball y una y un botón eso es todo lo que precisa el juego es una locura está llena de trampas es súper agresivo porque obviamente te tiene que hacer comena como a comer monedas es muy fácil morir todo pega mucho es muy cruel pero honestamente siendo sincero es un juego divertido y ahora van a ver por qué dicho esto vamos a arrancar los motores vamos a meter moneditas vamos a matar porque este juego perdón estaba confirmando cosas está copado arranquemos arranquemos venga sonic y aquí pueden ver la pelotita y el botón nosotros obviamente no vamos a jugar con eso porque no tenemos eso y te muestran el tipo saltarse físicamente para atacar son y que está escapado de man prácticamente y de repente marchó y te vas a la torre superior sonic sonic-kun preparate ya arrancamos dale salí salí de acá sonic pero rompe a pasar por la correcta ahí no puede pasar hay dios empezamos bien ahí va listo facilito salí bien salí eso es el tutorial en realidad el día salí con el contexto de que va a comer del tato eres capaz de llegar a la torre de eggman y te tira la isla llena de trampas y para la época de este juego estaba tarpadito avísame este juego está muy alto gente porque este juego hace mucho ruido y bueno los anillos no sirven de nada los anillos lo único que hacen es ser un high score es la principal manera que juego muy de estos scores entonces a mi edad de mover la trackball es pasar por los niveles y las áreas se pone un poquito de coordinación los controles no son perfectos pero es lo que hay valor yo lo escucho bien por el momento si perfecto perfecto vamos sonic y bueno todo el nivel se basa en tienes que correr como a mona o en esta casa una erizo mientras que llegas todas las trampas y bueno eso fue el primer nivel lo único que hace el bonus es que si tienes 50% o más de anillos te dan una multiplicación de score eso es para lo único que sirven y en realidad eso es muy quema fichas aprendí wey wey que era si es súper un castillo y ya el segundo nivel es hielo me voy bajando un poquito nomas porque creo que esta ahí, creo que estaba un poquito alto ya esta vamos sonic asi que ya cuando sabes que el segundo nivel es hielo sabes que no te depara nada bueno hola meta como estas? ay por mirar el chat por mirar meta me mataste me mataste de nuevo, no mentira eso no tenia nada que ver ay sonic, ay sonic-kun ay sonic-kun, ay sonic-kun ay me tranco bueno primera muerta dale sonic como anda que gusto verte Gio no hay super sonic en este juego no hay super sonic no hay ni siquiera esmeraldas del caos algo que este juego tiene es tiene muchos frames de coyote tiene muchos momentos de coyote en los cuales podes tratar de salvarte pero vamos a ver que juego va al patio sonic mas hielo, mala combinación nada, esta todo bien el mundo me rebugui ahi eh it's fine mundo, it's fine we are gonna make it, we are gonna make it vamos sonic, o fue si te resbalas, horrible pero una clave para no resbalarte es nunca frenar siempre confiar en que va a estar todo bien igual estas lanzas te frena bastante bien ah uy hay sonic hay sonic, bueno se murio es muy facil morir en este juego gente varios sonic arcade recien recien arrancamos no te perdiste de nada meta estamos recien en la segunda pantalla what the fuck como me caí pero esta bien vamos a decir el juego que si bueno me partieron al medio pero ya perdimos perdimos tres fichas ya cuente cuente cuantas fichas nos cuesta pasar el juego ya pude domar esas fichas y decir de ahí terminaste el sendada y bueno para varios osea yo no soy tan fan de los arcades aunque me perdí un poquito esa época pero considero que este juego me hubiera recopado de chico pero no lo hubiera completado nunca al menos a la edad que las arcades eran relevantes bueno bueno este juego es super agresivo mira 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 no puedo saltar a ningún lado si no hay no tenia piso no tenia piso al cual correr y conseguir los anillos es prácticamente un suicidio rezonic rezonic dale sonic call bien bien seguimos vivos seguimos vivos no se por cuanto pero seguimos vivos mierda la roca de mierda ah 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 hay la roca tranca tranca sonic tranca sonic está todo bien uy murió bueno cuatro fichas tal vez no seas como pitch hay que comprometerse si nadie tiene que terminar esos juegos pero no una vez más estamos jugando este juego en particular porque es canon en concepto porque por culpa de porque rey está en sonic mania entonces desde mi punto de vista es canon entonces lo jugamos igual es tan cortito no te agarra no te agarra tranquilo acá la arena te ralentiza hay que hacer lo suyo de la vez que alguien debe jugar esos juegos balopa viste que salió un episodio sacó un episodio ayer eh sacó un episodio o ayer o hace menos hace menos de 24 horas el angry video gamer sacó un episodio de un juego que había jugado me había olvidado de ese juego hay sonic hay sonic hay por cierto ya que estamos eh salió el pokemon direct lo vi la verdad review del pokemon direct probablemente lo tengo que repetir porque alguna gente me va a preguntar 6 de 10 la verdad que la mayoría que lo mostraron prácticamente exclusivamente juegos de celular entre paréntesis pokemon unite y luego mostraron pokemon legend z que es el juego perdido porque iban a sacar pokemon z y al final no lo sacaron por quien sabe que razón y finalmente van a completar la generación 6 aunque bajo el logo de leyendas así que no va a jugarse como un pokemon tradicional ay 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 corre Sonic corre Sonic ay ok ay 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 Sony ay w como pueden ver este juego es extremadamente agresivo me mata bueno matarlo me mató pero me aplano me me dejó chati como entonces que el robot de contra las costas guardo con las cajas, cajas de la muerte, subí, 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 ok, estamos vivos, espacio no tan rápido y si tenés tiempo límite o sea en lo que no estás avanzando varias cosas te persiguen para matarte y si te quedas quieto en este caso el fuego pero toda la isla se basa en que se está destruyendo y explotando mil pedazos listo sin morir creo un nivel completado y no estamos por el avatar no estamos con el avatar porque vamos a jugar vamos a jugar sonic 2006 entonces no puedo hasta donde yo tengo entendido no puedo cambiarme de tipo de carne de carne avatar con el setup que tengo así que tenía que averiguar eso porque estaría bueno poder cambiar así al vuelo entre carne entre carne y avatar pero de momento no tengo ese conocimiento gente vamos a nick y este nivel se basa en que todo ahí derrumbe bueno es que yo estaba diciendo agarrar eso era imposible y lo que tiene jugar porque estoy jugando con teclado ahora lo que tiene no tener un atraco al real es que no puedo caminar prácticamente caminar es imposible entonces no me puedes pedir precisión es tipo muy jodido no recomendable para nada hablando precisión hablando precisión esos anillo no importa los anillos no importan sobreviviremos casi me parece una película esto boludo pero sonic hay decir que el juego es generoso no hay que romperlo me morí otra ficha se hizo se hizo quedó hecho ceniza por el sonic sonic ya lo recalcó lo recalcó lo recalcó lo que se podría con el wii moto tan monkey ball de wii para no creo porque mira que realizas movimientos muy rápidos constantes o sea para vos corre tienes que estar tipo si no lo podés flambert don't wear ties no mentira no estoy tan loco no te sometas a eso bueno se viene el nivel más difícil me parece más difícil este nivel que el último nivel y obviamente es un nivel de agua más que nada por la parte final bueno voy a ir al castillo de eggman pero la puerta está cerrada y no jodió hay que dar toda la vuelta para llegar hasta el doctor pero vuelve el wii moe para todos lados es que no te queda otra eh las sombras te engañan acá ay dios el lag es eterno cuando te pegan con el agua alguien dijo plumber don't wear ties no no meow no meow don't go there ¿cómo estás meow? ¿todo bien? bienvenido a sega sonic de el erizo un juego muy extraño pero eh cortito como la mayoría de juegos arcade pero este es aún más orochi saga en la wii did you? no me los anillos ay 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 se detuvo o no no se detuvo por otro hay sonic bueno perdí los anillos subí subí sonic subí más rápido ahí va todo el sonido tipo acumulado ahí rompiéndose ok bueno se cayó el agua ¿me morí? si me morí otro acredito oh sonic acuático zully come joder ah está jodido esta parte de zully dios bueno otra 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 ficha si esta parte es horrible esta parte es horrible ah tuve que ir a menos no aprovecho aprovecho tranca tranca salva a mi zully ahí va pasamos perdí dos fichas en esa parte podría haber sido peor pero sabes que hay una tercera parte bueno se tiró solo tremendo spawn ay sonic tremendo spawn me morí casi un noco versus capo era otro juego que jugaba también i'm trying so hard pero esto es imposible de controlar ahí va listo uff te acabo la gubu para evitarte el dolor me agrada me agrada tu idea yosh bueno ahí tuvimos un bonus y los bonus son fuertes pero lo que tiene el juego es que no es muy generoso con la cantidad de anillos que hay entonces si te perdes un par de anillos seguramente no tengas el bonus bueno último nivel madda madda llegamos a la torre del doctor pero no por eso va a ser fácil uff tranca así todo arriba sonic si ustedes no se preocupen por esas cosas estamos subiendo la torre dale sonic con calculado doblar no se hacen la idea de lo difícil que es doblar pero se puede tipo ven que me estoy constantemente moviendo entre derecha e izquierda eso tratando de no perder la dirección porque obviamente ahí porque obviamente como no tengo una genuina trackball y acá no paso muy buenas como estas quien dijo enzo bienvenido al sufrimiento chao sonic te recordare ah pero pasa sonic que trancadera aquí subi 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 que troce de esto mira ahí tenes troll me pegó me pegó en spawn esto está lleno de trampas nomás imagino que estás jugando con una de esas bolas originales si 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 te he entendido que son carísimas podés tener una trackball genuina bueno llegamos eggman eggman y eggman simplemente ese no a la miércoles todo intenta escapar ahora tenes 20 segundos 16 15 14 13 12 11 iker muy buenas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 muy buenas iker ctm 2 iker max de casualidad no es una persona completamente original y bueno GG feliz año nuevo no sé cuántos créditos usamos alguien llevó la cuenta creo que usamos tipo 10 créditos capaz por ahí no sé cuántos no sé cuántas veces vamos a morir 10 11 créditos bueno les cuento un detalle gracioso pues si y qué pasa si no lo logras un FFNCC de Super Sonic RPG no metemos que no pero muy buenas bienvenido bienvenido a iker qué iba a decir capaz de preguntar en qué pasa si fallamos la secuencia el juego es insta game over no importa los créditos que tengas y no tenés créditos no tenés nada jodete estás jugando los juegos originales son el erizo yo ya completé el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 todos si mira estoy en progreso acá tenés la lista de los que vamos jugando actualmente ahora estoy haciendo un par de juegos arcade que me faltaron pero estoy actualmente en Sonic 2006 terminamos el episodio Sonic y cuando terminemos con un par de estos juegos arcade vamos a pasar a cómo se está a Shadow y el Eggman dice oh bueno murió pobre Eggman Sega Sony el erizo y ya está vamos a poner nuestro nombrecito si podemos mira mi nombre es A derecha A ese es mi nuevo nombre y ahí lo tienen entonces la manera que llegas al high score es tratando de agarrar todos los anillos porque te da un multiplicador súper fuerte hace un año probé y se puede jugar una partidita era tan joven el doctor huevo A derecha A pero bueno esto fue Sega Sonic el erizo así nomás ya está ya está y ya está y ya está y ya está y ya está